Esta se la dedico a mi suscriptor favorito llamado Jorge Hola Siempre llegando tarde Siempre llegando tarde pero bueno No pasa nada ¿Cómo estás querida? Estoy muy bien Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal de YouTube Sabéis quién es Y si no lo sabéis Soy Max Bonipo La única top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial Que vais a ver hoy Hoy tengo el placer de estar con un argentino Bastante famoso Y famoso por sus hazañas Nos va a contar muchísimo Así que no os vayáis a ningún lado Si habéis llegado hasta aquí Suscríbanse, denle like, comenten Denle me gusta Hoy estoy con Marley González ¿Cómo ha sido tu trayectoria de Argentina a Guinea Ecuatorial? Y la verdad que a mí, para mí de chico, de joven siempre fue un sueño venir a África Y bueno, empecé viajando del 2014 a 2017 viajé por Sudamérica Como te contaba en la presentación Con mi proyecto propio Y con lo que sé hacer Que es un poco de rugby Entrenar, arbitrar, jugar Siempre seguí viajando por medio del deporte Después del viaje por Sudamérica Seguí haciendo actividades en diferentes ámbitos de la sociedad Penales en Argentina Apoyando también mucho el deporte femenino El deporte inclusivo Yendo a lugares donde nadie va A pueblos, ciudades pequeñas A desarrollar y mostrar que también en esas ciudades se jugaba este deporte Y por medio de hacer tramos de ruta No sé, de Córdoba hasta San Luis Pasando por todos los clubes que hay en el camino Y quedándome a dormir en el lugar que los clubes me daban Me recibían a veces mismos jugadores en sus casas Y eso genera un intercambio cultural muy rico De la misma manera viajé por Sudamérica Y bueno, a mediados del año pasado Del año anterior, el 2022 Estaba viajando por toda Argentina Que me da propuesto un sueño de pasar por todas las provincias Y cuando hice un break chiquito en Buenos Aires Que es mi ciudad de origen Me contacté una persona Que acá en Guinea Ecuatorial Estaba necesitando personas que vengan a colaborar Con la Academia Rubio y Malabo A la cual pertenezco hoy A la que estoy 100% de exposición acá en Guinea Y vine a desarrollar un poco del deporte Se me abrió esta posibilidad A través de una persona muy conocida en el rugby Y en el mundo del deporte Se llama Sebastián Pedrazo Él contactó con personas de la Academia de acá Hubo como una búsqueda Y como que dio con que yo era el indicado Porque era viajero, era mochilero Y aparte para mí venir a África Cuando me lo dijo era No le puedo creer que la vida me premie con esto Como le decía a mis amigos Se me cumplió una profecía Algo que yo cuando era chico Me acuerdo que decoraba mi casa Con banderas africanas De Costa de Marfil De Gangola, Egipto Las que más me llamaban la atención De Senegal, de Camerún De Nigeria En la Playstation siempre elegía juegos En el FIFA siempre elegía equipos africanos Y bueno Y nada Se me termina de venir una posibilidad Así Y trabajé mucho para este sueño Porque en Argentina Como todo el mundo Respecto al acto no entra del tanto Está sufriendo una situación económica Bastante delicada Y para poder Ahorrar para el pasaje Y venirme todo Fue todo un trabajo de un año Junto a mucha gente Que apoya el proyecto Que me estoy apoyando También de diferentes lados Donde estuve viajando Y visitando Muchos seguidores Más de Instagram Digamos Y nada Llegamos acá a INEA Fue muy emocionante Y pese a que vengo Una semana atrás De tener paludismo Y sufriendo durísimo Sí, no Habías tenido paludismo antes No, nunca El mate justamente Es yerba mate argentina Es una planta Que se cosecha mucho Por la zona de Corrientes Santa Fe Es como un té Como una infusión Que nosotros la tomamos dentro Del potecito este Que llamamos mate Limpiarlo un poquito Para que salga todo el polvito Sí, porque este polvo Dicen que no es muy bueno Sí, también limpio un poquito El borde Perdón que no es tan higiénico Lo que estoy haciendo Pero bueno Se limpia un poquito el borde Siempre tratamos de que quede Un poquito en diagonal Y en esa diagonal Primero vamos a mandar La agüita Ahí Como para que la agüita Se asiente Ahí vamos a esperar Más o menos Un minuto Dos minutos Que se cree Como una especie De división De la parte alta Y la parte un poquito Más baja del mate Bueno Insertamos la bombilla Pico siempre Para el lado contrario De la montañita Y bueno Ya ahí se puede tomar Amargo, dulce Podemos poner el azúcar Pero no Realmente en las zonas Más urbanas del país En las ciudades más urbanas Se suele tomar más dulce Que amargo Pero bueno El típico es amargo Sí Ahí Agüita En el huequito Que hicimos antes Que te mostré Que quedó en diagonal Ajá Y bueno Ahí ya estamos Para tomar un matecito Ok Vos querés Vamos Ok El primer mate De la vida De Max Ahí se me agüó Un poquito Le pusimos un poquito De azúcar A mí no me gustan mucho Las cosas amargas Y bueno Voy a probar El mate argentino A ver qué tal lo hago Jorge A ver cuáles van a ser Mis impresiones Vamos con el primer matecito De Max A ver Le pusimos azúcar Está caliente Está caliente Se toma caliente Sabe a algo ¿Te gustó? Sí, está bien Sí Bueno ¿Aprobado el mate? Haga sabe con más azúcar Porque como que le han echado Un poco de azúcar No se mueve la bombilla La bombilla No se mueve No se mueve Es algo que Oh, lo siento No, igual está bien No lo he movido tanto Sabe a té Como diríamos en Argentina ¿Cómo se pone la doña? ¿Cómo se pone la doña si te ve mover la bombilla? ¿Cómo se pone la doña si te ve mover la bombilla? Sí Vamos Chicos y chicas Cuando me venga para Argentina Yo voy a probar todos los mates ¿Ha sido difícil para ti el proceso de adaptación, el proceso de transición? Por ahí los primeros días me pasaba el calor Igual a de haber tenido experiencia de vivir en otros lugares de Sudamérica cálidos Como Guayaquil Cuando tuve una entrevista con Santi Le decía Para mí esto es igual a Guayaquil O sea, me parece mucho Guayaquil Que es una ciudad La ciudad más grande de Ecuador Junto a Quito Que es la capital Y después en Venezuela también una ciudad muy parecida Llamada Maracaibo Que también hay mucho calor Y bueno, como que al haber tenido esa experiencia Como que no me pegó tanto Como que sabía un poquito que iba a ser así Me fue tan difícil También la gente de la Academia de Rubio y Malabo Y toda la gente que me estoy cruzando Me abrió muy directamente las puertas Las buenas energías De sus lugares Y la verdad que no Gracias a eso no ha sido tan Ya Tan costoso Digamos Hacerte Hacerte un poco de De acá Me alegra Sí Un ovalado Un contidente Porque con una pelota ovalada Recorrí un continente Que así nace Viajes Así nace eso Como viajero Mochilero Y Bueno, actualmente Somos solamente una ovalada Porque como nos vinimos para África Ya no es solamente Sudamérica Ya Ya son dos continentes Ya son dos continentes Y aparte ya arrancamos con otras actividades Y está una ovalada femenina Una ovalada masculina Una ovalada árbitro Como diferentes bloques Bueno chicos y chicas Seguimos aquí Con Malay Que nos va a seguir Contando como fue su experiencia Y su trayectoria Bueno, estáis invitados Yo no he comido en todo el día Pero bueno Estáis invitados Comen Bueno, cuéntanos ¿Cuáles han sido tus impresiones De Guinea Ecuatorial? Aprovechando que dijiste invitar Pues acá hace una invitación Y seguimos con la pregunta Sí Ya que estamos Y contamos En la academia Hago una invitación A la gente De que ir a venir A entrenar a la academia Y probar un poco de rugby Acá en Guinea Ecuatorial Es de manera totalmente gratuita Sí Y estamos Los días Martes y jueves De 19 a 20.30 En la academia de rugby Malabo Que tiene su sede En la cancha de rugby Del barrio Serra Del barrio Serra Sí Se dirigen ahí Y si no Nos contactan a mí Por Instagram A la academia Y en bajo Rugby Y en bajo Malabo Y te pasamos toda la información Porque también tenemos un bus Y un sponsor Que pasa a buscar a los chicos Por diferentes puntos de la ciudad Así que bueno Aprovecho la palabra invitación Que dijiste Para usarla como push line Y sacar el tema Vamos Me preguntabas Cómo 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 fueron mis primeros pasos En Guinea Ecuatorial Cómo me recibió Cómo lo vi Y nada Es como todo nuevo Para mí Las culturas muy diferentes Esto del mate Esto de Por ejemplo Yo por ejemplo Uso mucho transporte público En Buenos Aires Buenos Aires es muy grande Y de repente Malabo Es una ciudad grande Pero es como Un barrio o dos De Buenos Aires O sea Si lo vivimos En cantidad de gente Viviendo Y edificios Por ahí Pero nada La adaptación No fue bastante No fue muy difícil La verdad Que me sentí muy grato Muy contento Los youtubers Gente Que fue abriendo las puertas Para que Para que sea Todo de la mejor manera Y Y nada Con la gente Muy amable Entre de todos Me sorprendí También muy amable Y Y nada Contento Y la verdad Que tienen un país Muy muy lindo También Tuve la oportunidad De pasar año nuevo En Eureka Oh Pasaste el año nuevo Aquí en Malabo Si Llegué el 20 de diciembre Oh Vale Pues el próximo año O sea Las próximas navidades Si es que estás aquí Te invito Para que no nos haces Solito No No Lo pasé Con mi familia Amiga Acá Con mi gente Acá en el Que nos invitaron A pasar la eureka A Moaba La gente que me recibió Y demás Y la verdad Que no Increíble Es un lugar Hermoso Cómo estás adaptándote Al clima Al cambio climático Porque estás diciendo Que en Argentina Hace bastante frío Y aquí ahora mismo Estamos en la época seca Y hace Algo de calor No demasiado calor Pero algo de calor Sí Argentina igual Tiene cuatro climas Muy marcados Tiene las cuatro estaciones Muy marcadas Ahora estamos en verano Enero De diciembre A febrero Es verano Desde febrero A junio Más o menos Mayo Es el clima Ya es otoño Ya se va poniendo Un poquito más fresco A poquito se va poniendo frío Y después viene el invierno Que es bastante frío Que es junio Julio Y agosto Y ya en septiembre Vuelve la primavera Para mí Mi estación favorita Porque Como que después de tanto Resistir mucho frío De temperaturas Que llegan a dos grados Oh God Cero grados Yo estoy a 20 Vale A 20 Y me muero Literal Bueno Y de repente Ya volvés a un 20 Volven a 25 20 Y ya te agarra Diciembre Siempre las fiestas Por ejemplo Con calor También la gente Bastante calia En algunos aspectos Creo que si uno Se maneja con respeto Acá la gente Te abre las puertas Y está Está abierta a aprender Y a enseñar También Está bueno La verdad que Está lindo Y hay muchas cosas Para venir y hacer Es lo que hasta ahora Más te gusta De línea o patrullar Aparte de las personas Como yo Que somos muy lindas Creo que la gente Creo que hay gente Muy linda Muy abierta A aprender A mejorar Por lo menos En el ámbito del deporte Y eso es muy lindo Es por ejemplo Yo estoy yendo ahora A dar actividades A los colegios O empezando a meterme En los colegios A dar rugby Y por ejemplo Hoy estuve en el colegio Loriza Donde ya fuimos cuatro veces Esta fue la cuarta Que fui Pero la anterior Hacía como tres semanas Que no iba Porque tuve paludismo En el medio Porque tuve reposo Y demás Entonces nada Fui y volví Y cuando entré Con las pelotas Todos los chicos Se acercaron Me abrazaron Y ese calor Es que se te valore Así es muy lindo Provecho Lo siento Como muy mal Y muy lento Y yo te ayudo Igual hablando Bueno muchas de las veces La gente me hace Esa pregunta La típica pregunta De vivo en Latinoamérica Y quiero venir a Guinea Ecuatorial Pero no sé cómo Qué debo hacer Cómo compro los boletos Con qué compañía viajo Debo ir a Europa Para venir a Guinea O sea Podrías por favor Explicar Cómo ha sido el proceso Para conseguir el boleto Viajar Las transiciones El vuelo fue Buenos Aires Etiopía Etiopía Malabo Y tuvimos un vuelo De Malabo Perdón De Buenos Aires 15 horas Hasta Adizadeo Es bastante largo Sí Todo con Etiopía Arlands Y Nos ponemos Etiopía No Nos quedamos 13 horas En un hotel De Adizadeo Al otro día De vuelta Nos pasaron a buscar Para ir al aeropuerto Y de ahí Cuatro horas más A Malabo El tema Del papelerío Por eso también Tuvimos trabajar Por medio de una carta De invitación Podemos tramitarla Pero También se puede hacer Bueno A veces Quizás Haya cambiado O por lo menos Para cuando lo hice Yo lo hice Con un visado electrónico Que se puede acceder A través de una aplicación Que la verdad Que funcionó Perfecto A mí me funcionó Muy bien A mi compañera También Así que nada Estuvo La verdad que No fue tan Problemático El tema Del papelerío Realmente O sea Sí Obviamente Seguro de viaje Disposiciones En cuentas Y demás Pero Primero Como para venir Como turista 30 días No hay ningún problema Después estando acá Se puede tramitar El tema Para extender Un poquito más El visado Y quedarse un tiempo más Hay muchísima gente Que suele preguntar Si quiero venir De vacaciones En línea Cuatorial ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? No hay información online Pues aquí Os han dado Una breve información No es tan difícil Tuvo parecer Bueno Después Por ejemplo Para Argentina Particularmente Bueno En Buenos Aires Tenemos un hospital Que se llama El hospital Munins Que son hospitales Donde tiene atención Al viajero O sea Hay atención Para la gente Que viaja Entonces vos vas Acá es tu turno Te preguntan A qué país vas Bueno Todos fuimos A línea ecuatorial Vamos Te sacan una cita Para dentro de 20 días En 20 días Vas de vuelta Y hay dos personas Que atienden Y te dan información De qué vacunas Son recomendables Qué cosas de sanidad También son recomendables Por el tema De venir de otro continente Otras enfermedades Que rigen Y demás Como te decía antes En latinoamérica Está más el dengue Acá está más Acá está más La malaria Bueno Nos brindando Una información Nos tuve que poner La vacuna De la tijoidea Estuve que ponerme La fibra amarilla Y bueno Depende de la cantidad De días que estés Te recomiendan O no Tomar La pastilla De la malaria Creo que estamos Una semana antes Una semana después Y bueno Básicamente Esas otras medidas De sanidad Cuéntanos Tu primer día Aquí Cómo fue El primer día Llegué acá Y dormí Todo el día Imagínate Claro Cambio horario Sí Aparte fueron Casi Dos días de viaje Un día de viaje Pero nada Muy bien Me fui a buscar la gente De la academia Al aeropuerto Cuando llegué Me trasladaron Al lugar donde he ido Actualmente No La verdad El primer día Descansé mucho Después Me llevaron a comer Al siguiente día Ya vi mi primer Entrenamiento de rugby Con los chicos De la academia Y bueno En los pocos días También conocí Paseo marítimo Era algo que a mí Me llamaba mucho la atención Porque vos Estando en Argentina Yo ya sabiendo Que venía para acá Empecé a investigar Youtubers Te vi a vos Te encontré a vos Desde Argentina Encontré a Junior A Santi Y bueno Con alguno Le preguntaba Y conversaba Y era la manera De tener un poco De información También Es un país En África Que sale español Que permite La conexión Con los latinos Digamos Hay un dato histórico Que no sé Si todo el mundo Conoce Que es que Bueno Mientras Argentina Fue parte Junto a Chile Y Uruguay Fueron parte De mi reinato Del Río de la Plata En 1810 Hasta ese momento Hace el primer Gobierno patrio La revolución De mayo 25 de mayo De 1810 En Buenos Aires A partir de ese momento Empezamos a independizar De España Los latinos Y Argentina Y las provincias Unidas Del Río de la Plata Y a partir de ese momento O sea Hasta ese momento Guinea Ecuatorial Era Malabo Todo este territorio Era administrado Desde Buenos Aires Y Montevideo O sea que Si vos te pones a pensar Hace 200 años atrás Teníamos esa conexión Y yo veo un poco A Guinea También como que por ahí Ser un poco Unos hermanos Que quedaron De aquel lado En la división Y bueno Y esto de poder hablar El mismo idioma De que hoy por hoy Este todo más abierto Al mundo De las redes sociales Bien utilizadas Como lo hacen ustedes Realmente llevan a este tipo De conexiones Ok Cuéntanos un poco Sobre tu transición A El rastafarismo Como te decía antes De admiración de pequeño Por la cultura africana Por el amor A la Pachamama A la tierra A la madre santa Yo también tengo raíz Aborigen Por eso soy un argentino Más moreno Con unos rasgos Más mestizos Más moreno Pero bueno Me estoy poco de la pregunta Ah el paso del rastafarismo Siempre Como mi Fanatismo Por Sudamérica Por la cultura Estuvo desfavorecida También El rugby Cuando yo jugué al rugby Desde que tengo 10 años Y a los 12 años Hubo un entrenador Que me apodó Como Marley Primero me decía Bob Y yo no respondía Bob Y después me empezó A decir Marley Y me quedó Yo ya iba a entrenar Con ropa de Jamaica Con primera de Bob Marley Me gustaba el reggae Ya empecé a escuchar Mis primeros ritmos Si bien yo incursiono Más en el reggae Y la onda rastafari Por Morodo No sé si lo conocen Que es un artista español De reggae Morodo El bingyman También que me hayan puesto El apodo de Marley De chico El nickname El nombre También me fue guiando Un poco en mi vida Por la cultura Y bueno Incusionar más A leer algunas cosas De que tenía que ver Con el dios rastafari Que es el dios para los rastafari Que se llama Haile Selassia Y que fue presidente de Etiopía Fue el primer rey negro De la historia De África Fue el primer país De no tener esclavitud En África Fue Etiopía Y lo sacó Selassia Y lo sacó Quien era dios En tierra para los rastafari Entonces hay una conexión Muy grande de ese lado Que nada Que yo la apruebo Que me gusta estar De ese lado De la gente Que lucha por cada vez Tener más libertades Y estar cada vez más lejos De sometimiento A algo ¿No? ¿Qué es para Con esos rastas Desde los 20 años? No, 24 Tengo 33 Tengo 9 años Sí Que para mí representan La cultura Para mí representan Yo soy vegetariano Próximamente voy a ser vegano De los mandamientos El rastafari ¿Cuál es la diferencia Entre vegano y vegetariano? El vegano No come nada Del animal explotado Es un tema muy delicado Igual para hablar En profundidad Digamos Pero bueno Nada Yo también respeto A la gente que come carne Creo que el mundo Es una coalición de respetos Creo que Así como yo pienso eso Creo que también Es respetable La persona que come carne Pues chicos y chicas Como podéis ver Estamos llegando Al final del vídeo Me gustaría que Marley Nos diga unas cuantas palabras Me gustaría que nos digas Cuanto tiempo estimas Que vas a estar En Guinea Ecuatorial Y la verdad Que tengo muchos sueños Y muchas cosas Por hacer acá Con el tema del rugby Así que Y que sea necesario Gracias a vos Perdón a toda la gente Que si hablo muy rápido Y no se me ha entendido Porque soy muy argentino De Buenos Aires Pero bueno Nada Sigan a Max Es una genia Hay un montón de información Que puedes ver A través de su web No solamente De Guinea Ecuatorial Sino de otros países de África Que ella ha visitado Yo la he visto mucho En YouTube Para investigar Cómo era Un poco Guinea Antes de venir Cómo era Otros países Que ella ha visitado Etiopía Zambia Entonces Nada Realmente No solamente es una representante De Guinea Ecuatorial Sino también es una representante De África en sí En español Eso para los latinos Es súper importante Así que Nada Bendiciones Muchas gracias Max Por la entrevista Y bueno Síganla Dejen sus comentarios Acá abajo Y saludos para todos Si nos vemos por ahí Podemos charlar unas palabras Siempre con buena energía Y de manera constructiva Ya Hasta la vista chicos y chicas Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!